La, verdadera historia del cristianismo. De el anticristo. Maldición sobre el cristianismo. Friedrich Nietzsche. Retrocedamos y contemos la verdadera historia del cristianismo. Ya la palabra cristiano es un equívoco en el fondo no hubo más que un cristiano, y este murió en la cruz. El evangelio murió en la cruz. Lo que a partir de aquel momento se llamó evangelio era lo contrario de lo que él vivió, una mala nueva, un disangelium. Es falso hasta el absurdo ver la característica del cristiano en una fe, por ejemplo, en la fe de la redención por medio de Cristo únicamente la práctica cristiana, el vivir como vivió el que murió en la cruz es lo cristiano. Aún hoy, tal vida es posible para ciertos hombres, y hasta necesaria el verdadero, el originario cristianismo será posible en todos los tiempos. No una creencia, sino un obrar, sobre todo, un no hacer muchas cosas, un ser de otro modo. Los estados de conciencia, por ejemplo, una fe, un tener por verdadero toda psicología sobre este punto son perfectamente indiferentes y de quinto orden, comparados con los valores de los instintos hablando más rigurosamente, toda la noción de causalidad espiritual es falsa. Reducir el hecho de ser cristianos, la cristiandad, al hecho de tener una cosa por verdadera, a un simple fenomenalismo de la conciencia, significa negar el cristianismo. En realidad, jamás hubo cristianos. El cristiano es simplemente una psicológica incomprensión de sí mismo. Si mira mejor en el verá que, a despecho de toda fe, dominan simplemente los instintos, y qué instintos. La fe fue en todos los tiempos, por ejemplo, en Lutero, sólo una capa, un pretexto, un telón, detrás del cual los instintos desarrollaban su juego, una hábil ceguera sobre la dominación de ciertos instintos, la fe yo la he llamado ya la verdadera habilidad cristiana, se habló siempre de fe, se obró siempre por sólo el instinto. En el mundo cristiano de las ideas no se presenta nada que tanto desflore la realidad, por el contrario, en el odio instintivo contra toda realidad reconocemos el único elemento impelente en la raíz del cristianismo. ¿Qué? Es lo que se sigue de aquí. Se sigue que también in situ logicis el error es radical, o sea determinador de la esencia, o sea de la sustancia. Quítese aquí una sola idea, póngase en su puesto una sola realidad, y todo el cristianismo se precipita en la nada. Mirando desde lo alto, este hecho, insólito entre todos los hechos, una religión no sólo plagada de errores, sino sólo creadora de errores nocivos, que envenenan la vida y el corazón, y hasta genial en inventarlos, es un espectáculo para los dioses, para divinidades, que lo son también los filósofos, y que yo, por ejemplo, he hallado, en aquellos famosos diálogos de Naxas. En el momento en que la náusea abandona a estas divinidades, y nos abandona a nosotros, se hacen agradecidas al espectáculo que ofrecen los cristianos, aquella miserable pequeña estrella que se llama Tierra, merece acaso únicamente en gracia a este curioso caso una mirada divina, un interés divino. Nosotros estimamos muy poco el cristianismo el cristiano falso hasta la inocencia deja atrás a los monos, respecto de los cristianos, una conocida teoría de la descendencia es una pura amabilidad. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces. El hecho del Evangelio se decide con la muerte, está suspendido de la cruz. Precisamente la muerte, aquella muerte inesperada y vergonzosa, precisamente la cruz, que en general estaba reservada solamente a la canalla, solo esta horrible paradoja puso a los discípulos frente al verdadero enigma ¿Quién era éste? ¿Qué era esto? El sentimiento sacudido y profundamente ofendido, la sospecha de que semejante muerte pudiera ser la refutación de su causa, el terrible signo de interrogación porque precisamente así, este estado de ánimo se comprende harto fácilmente. Aquí todo debía ser necesario, tenía un sentido, una razón, una altísima razón, el amor de un discípulo no conoce el azar. Solo entonces se abrió el abismo ¿Quién lo abrió, quién fue su enemigo natural? Esta pregunta fue lanzada como un relámpago. Respuesta El judaísmo dominante, su clase más alta. Desde aquel momento los hombres se sintieron en rebelión contra el orden social, al punto se sintió a Jesús como en rebelión contra el orden social. Hasta entonces faltaba en su figura este rasgo belicoso, negador, por la palabra y la acción, aún es más era todo lo contrario. Evidentemente, la pequeña comunidad no comprendió justamente lo principal, lo que constituía un modelo en este modo de morir la libertad, la superioridad sobre todo sentimiento de rencor, signo de cuán poco se comprendía de él en general. En sí, Jesús, con su muerte, no pudo querer otra cosa que dar públicamente la prueba, la demostración poderosa de su doctrina. Pero sus discípulos estaban muy lejos de perdonar su muerte, lo que habría sido evangélico en el más alto sentido, o de ofrecerse a semejante muerte con dulce y amable tranquilidad de corazón. Prevaleció el sentimiento menos evangélico la venganza. Era imposible que la causa concluyese con esa muerte hubo necesidad de represalias, de juicio, y, sin embargo, ¿qué cosa menos evangélica que la represalia, el castigo, el juzgar? Una vez más pasó al primer término la expectación popular de un Mesías, se tomó en consideración un momento histórico el reino de Dios había de venir para juzgar a sus enemigos. Pero con esto se confundió todo el reino de Dios considerado como acto final, como promesa. El Evangelio, sin embargo, había sido precisamente la existencia, el cumplimiento, la realidad de este reino de Dios. Entonces precisamente se introdujo en el tipo del Maestro todo el desprecio y la amargura contra los fariseos y los teólogos, y con esto se hizo de él un fariseo y un teólogo. Por otra parte, la salvaje veneración de estas almas salidas completamente de sus quicios no toleró ya la igualdad de todos los hombres como hijos de Dios, igualdad evangélica que Jesús había predicado, su venganza consistió en levantar en alto a Jesús de un modo extravagante, en separarlo de ellos, lo mismo que en otro tiempo los hebreos, para vengarse de sus enemigos, separaron de ellos a su propio Dios y lo elevaron en alto. El Dios único, el único hijo de Dios, ambos son productos del rencor. Entonces surgió un absurdo problema ¿Cómo pudo Dios permitir esto? A esta pregunta, la razón de la pequeña comunidad perturbada encontró una respuesta terriblemente absurda Dios dio su hijo para la remisión de los pecados, como víctima. De este modo se concluyó de un golpe con el Evangelio. El sacrificio expiatorio, en su forma más repugnante y bárbara, el sacrificio del inocente por los pecados de los pecadores. ¡Qué horrible paganismo! Jesús había abolido el mismo concepto de culpa, negado todo abismo entre Dios y el hombre, había concebido esta unidad entre Dios y el hombre como su buena nueva. Y no como privilegio. Desde aquel momento se llegó, gradualmente, a crear el tipo de Redentor la doctrina del juicio y del retorno, la doctrina de la muerte como una muerte expiatoria, la doctrina de la resurrección, con la que es anulado todo el concepto de bienaventuranza, la única y total realidad del Evangelio, en provecho de un estado subsiguiente a la muerte. Pablo logificó luego sobre esta concepción, sobre esta imprudente concepción, con aquella desfachatez rabínica que le distinguía en todas las ocasiones si Cristo no resucitó después de la muerte, nuestra fe es vana. Y de golpe se hizo del Evangelio la más despreciable de todas las promesas irrealizables la impúdica doctrina de la inmortalidad personal. Pablo mismo la predicó como una recompensa. Se ve lo que acaba con la muerte en la cruz una disposición nueva y completamente original para un movimiento budístico de paz, para una efectiva y no sólo prometida felicidad en la tierra. Porque ésta sigue siendo, ya lo he puesto de relieve, la diferencia fundamental entre las dos religiones de decadencia el budismo no promete, sino que cumple, el cristianismo lo promete todo, pero no cumple nada. A la buena nueva siguió de cerca la pésima nueva la de Pablo. En Pablo se encarna el tipo opuesto al de buen mensajero, el genio del odio, de la inexorable lógica del odio. ¿Qué ha sacrificado al odio este disangelista? Ante todo, el Redentor le clavó en la cruz. La vida, el ejemplo, la doctrina, la muerte, el sentido y el derecho de todo el Evangelio, nada existió ya, cuando este monedero falso, movido por el odio, comprendió que era lo que únicamente necesitaba. No la realidad, no la verdad histórica. Y una vez más el instinto sacerdotal de los judíos cometió el mismo gran delito, contra la historia borró simplemente el ayer, el antes de ayer del cristianismo, inventó por sí una historia del primer cristianismo. Aún más falsificó una vez más la historia de Israel, para que apareciera como la prehistoria de su obra, todos los profetas han hablado de su Redentor. La Iglesia falsificó más tarde hasta la historia de la humanidad, haciendo de ella la prehistoria del cristianismo. El tipo del Redentor, su doctrina, su práctica, su muerte, el sentido de la muerte, hasta lo que sucede después de la muerte, nada permaneció intacto, nada permaneció ni siquiera semejante a la realidad. Lo que hizo Pablo fue simplemente transferir el centro de gravedad de toda aquella existencia detrás de tal existencia, en la mentira del Jesús resucitado. En el fondo, tuvo necesidad de la muerte en la cruz y de algo más. Creer sincero a Pablo, que tenía su patria en la sede principal de la luminosa filosofía estoica, cuando con una alucinación se dispone la prueba de la supervivencia del Redentor, o bien prestar fe a su relación de haber él mismo tenido esta alucinación, sería, por parte de un filósofo, una verdadera necedad Pablo quiere el fin, por consiguiente, quiere los medios. Lo que él mismo no creía, lo creyeron los idiotas entre los cuales sembró él su doctrina. Su necesidad era el poder con Pablo, el sacerdote quiere una vez más el poder, solo podía servirse de ideas, teorías, símbolos con los que se tiraniza a las masas y se forman los rebaños. ¿Qué es lo que Mahoma únicamente tomó a préstamo, más tarde, del cristianismo? La invención de Pablo, su medio para llegar a la tiranía del sacerdote la creencia en la inmortalidad, o sea la doctrina del juicio. Si se coloca el centro de gravedad de la vida no en la vida, sino en el más allá en la nada, se ha arrebatado el centro de gravedad a la vida en general. La gran mentira de la inmortalidad personal destruye toda razón, toda naturaleza en el instinto, todo lo que en los instintos es benéfico, favorable a la vida, todo lo que garantiza el porvenir despierta desde entonces desconfianza. Vivir de modo que la vida no tenga ningún sentido, es ahora el sentido de la vida. ¿A qué fin solidaridad, a qué fin gratitud por el origen y por los antepasados, a qué fin colaborar con confianza, promover y proponerse un bien común? Estas son otras tantas tentaciones, otras tantas desviaciones del justo camino una sola cosa es necesaria. No se puede mirar con bastante desprecio la doctrina según la cual cada uno de nosotros, en calidad de alma inmortal, tiene igual categoría que los demás, y en la colectividad de todas las criaturas la salvación de cada individuo puede pretender una importancia eterna, y todos los hipócritas y semilocos pueden imaginar que por su amor las leyes de la naturaleza serán constantemente infringidas, no se puede mirar con bastante desprecio semejante elevación de toda clase de egoísmos que llega al infinito, a la impudicia. Y, sin embargo, el cristianismo debe su victoria a esta miserable adulación de la vanidad personal, con esto precisamente ha convertido así todo le que está mal formado, lo que tiene intenciones de revuelta, lo que se encuentra mal, todo el desecho y la hez de la humanidad. La salvación del alma significa el mundo gira en torno a mí. El veneno de la doctrina de la igualdad de derechos para todos fue vertido y difundido por el cristianismo, partiendo de los rincones más ocultos de los malos instintos, ha movido una guerra mortal a todo sentimiento de respeto y de distancia entre hombre y hombre, es decir, a la premisa de toda elevación, de todo aumento de cultura del rencor de las masas hizo su arma principal contra nosotros, contra todo lo que es noble, alegre, generoso, en la tierra, contra nuestra felicidad en la tierra. Conceder la inmortalidad a cualquiera fue hasta ahora el mayor y más perfido atentado contra la humanidad noble. Y no demos poca importancia al hecho de que el cristianismo sea insinuado aún en la política. Nadie tiene hoy ya el valor de los privilegios, de los derechos patronales, de experimentar sentimientos de respeto de sí mismo y de sus semejantes, de sentir el patos de la distancia. Nuestra política está enferma de esta falta de valor. La aristocracia de la mentalidad fue más subterráneamente minada por la mentira de la igualdad de las almas y si la creencia en el privilegio de la mayoría hace revoluciones y la seguirá haciendo, el cristianismo es, no se dude, las valoraciones cristianas son las que convierten en sangre y delitos toda revolución. El cristianismo es una insurrección de todo lo que se arrastra a ras de la tierra contra lo que está arriba el evangelio de los humildes hace humildes. Los evangelios son inestimables como testimonios de la corrupción, ya intolerable, que existía en el seno de las primeras comunidades cristianas. Aquello que más tarde condujo Pablo a feliz término con el cinismo lógico de un rabino, no fue más que un proceso de decadencia que comenzó con la muerte del Redentor. Hay que leer los evangelios con grandísimas precauciones detrás de cada palabra hay una dificultad. Yo admito, y de esto se me deberá gratitud, que precisamente por eso son para un psicólogo una diversión de primer orden como lo contrario de toda corrupción ingenua, como sofisticación por excelencia, como una obra maestra de corrupción psicológica. Los evangelios tienen sustancialidad propia. La Biblia, en general, no resiste ningún parangón. Estamos entre judíos primer punto de vista para no perder por completo el hilo conductor. La transposición de sí mismo a la santidad, transferencia que precisamente se convierte en arte y que no fue nunca alcanzada en otra parte por hombres ni por libros, esta acuñación de moneda falsa, no es un caso de dotes especiales de un individuo, de un temperamento de excepción. Para esto es necesaria la raza. En el cristianismo, entendido como el arte de mentir santamente, el judaísmo entero, una preparación y una técnica judaica muy seria, que duró muchos siglos, consigue la maestría. El cristiano, esta última ratio de la mentira, es una vez más el judío, mejor, tres veces más. La voluntad sistemática de emplear solamente conceptos, símbolos, gestos, que es demostrada por la práctica del sacerdote, la instintiva repugnancia a cualquier otra práctica, a cualquier otro género de perspectiva de valor y de utilidad, todo esto no es sólo tradición, es herencia, sólo en calidad de herencia obra como naturaleza. Toda la humanidad, y hasta los mejores testigos de los mejores tiempos, exceptuando uno solo, el cual acaso es sencillamente un superhombre, se dejaron engañar. Se leyó el Evangelio como el libro de la inocencia, nadie indicó con qué maestría se recita en el Evangelio una comedia. Ciertamente, si llegásemos a verla, aunque sólo fuera de pasada, todos estos maravillosos hipócritas y santos artificiales, toda esta comedia, terminarían, y precisamente porque no leo una palabra sin ver gestos, acabo por dejarla. Yo no puedo soportar su modo de elevar sus ojos al cielo. Afortunadamente, para los más los libros son mera literatura. No debemos dejarnos engañar, ellos dicen no juzguéis, pero mandan al infierno a todo lo que constituye un obstáculo en su camino. Haciendo juzgar a Dios, juzgan ellos mismos, glorificando a Dios se glorifican ellos mismos, exigiendo la virtud de que ellos mismos son capaces de decir, la virtud de que tienen necesidad para conservar la dominación, se dan grandes aires de luchar por la virtud, de combatir por el predominio de la virtud. Nosotros vivimos, nosotros morimos, nosotros nos sacrificamos por el bien, esto es, por la verdad, por la luz, por el reino de Dios, en realidad, hacen lo que no pueden menos de hacer. Mientras que, a modo de hipócritas, se muestran humildes, se ocultan en los rincones, viven como sombras en la sombra, hacen de esto un deber su vida de humildad aparece como un deber, y como deber es una prueba más de piedad hacia Dios. Ah, qué humilde, casto, misericordioso modo de impostura. La virtud misma es confiscada por esa gentecilla, ellos saben cuál es la importancia de la moral. La realidad es que aquí la más consciente presunción de elegidos desempeña el papel de modestia, desde entonces se han formado dos partidos el partido de la verdad, o sea ellos mismos, la comunidad, los buenos y los justos, y, de otra parte, el resto del mundo. Este fue el más funesto delirio de grandezas que hasta ahora existió en la tierra pequeños abortos de hipócritas y mentirosos comenzaron a reivindicar para sí los conceptos de Dios, verdad, luz, espíritu, amor, sabiduría, vida, casi como sinónimos de ellos mismos, para establecer así un límite entre ellos y el mundo, pequeños superlativos de hebreos, maduros para toda clase de manicomio, hicieron girar en torno a ellos mismos todo valor, como si precisamente el cristiano fuese el sentido, la sal, la medida y también el último tribunal de todo lo demás. Este funesto acontecimiento sólo se hizo posible por el hecho de que ya había en el mundo un género afín de delirio de grandeza, afín por raza el judaico, apenas se abre el abismo entre judíos y judeocristianos, a estos últimos no les quedó otra elección que emplear contra ellos mismos, contra los judíos, los mismos procedimientos de conservación que el instinto judaico aconsejaba, mientras que hasta entonces los judíos lo habían empleado contra todo lo que no era juicio. El cristiano, es sólo un judío de confesión más libre. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés.